¡Suscríbete! ¡Ay, Dios santo, bondito! ¡Qué triste! Grande el desturizado de las flores, la verdad Son tan planas, literal ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Toma, papá! ¡Pégale en la boca! ¡Le de, que le de, que le de! ¿Si no son capaces de darle a esa? ¡Madre mía! ¡Toma por saco el drone! ¡Toma! Súper interesante, la verdad Es que me muestra ahí quién está jugando y quién no Muy bien Y sí, parece ser que esa mujer era Wonder Woman, ¿vale? Porque vaya a tener la fuerza que tenía Un poco falso, ¿no? Que le ponga una mini-uzi, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? A la tatuas En los rincones más oscuros de internet Persisten las teorías de la conspiración Que aseguran que el grupo terrorista Lechek fue acusado injustamente De la autoría de los atentados Nuestros reporteros No han encontrado a ningún londinense Dispuesto a defender esto ante la cámara Por lo santo, bendito Estamos en una catombe En el Apocalipsis En el Golden Gate Claro, normal Se lo llevaron de allí de... Bueno, me extraña Vale, pues a ver Primeras impresiones La verdad es que guay La verdad Uy, me acabo de quitar el sonido sin querer La IA es bastante inútil Bastante absurda ¿Vale? Pero bueno Creo que es algo bastante habitual El tema de la IA y tal Necesito reunir un equipo Pero no puedo reiniciar Dexek sola Así que Accedamos al CTOS de Londres Para ver quién está disponible Ah, aquí es para elegir personajes ¿No? Porque ahora mismo Dalton ha muerto Lo han ahí Ametrallateado En fin tiene el centro de datos de Bloom Vale, pulsa para analizar el robot Y en el Bucania Radio de esta semana Hablamos sobre Dexek El grupo de hacktivismo El que tachan de terrorista Tengo una llamada de Colin Colin, ¿qué opinas? ¡Uh! Desde el principio Dije que deberíamos detenerlos Y meternos en la trena ¡Qué guapo tú! Digo que deberíamos enviarlos al paredón ¿No te parece muy conveniente Que los acusen de los ataques Sin que hayamos visto pruebas? Toma, hackeado ¡Mira nuestra ciudad! ¡Qué más pronto necesitas! Colin, creo que deberías echar un vistazo A su historial de acción no violenta Albion ha enviado a más civiles Copiando las grabaciones ¡Ay, Dios santo! Pero eso quedaría fatal en las noticias, ¿no? Y como Dexek siempre ha sido un grano en el culo ¡Uh! Angie, te toca ¿Qué opinas tú de todo esto? Creo que Dexek ha mostrado su verdadero rostro ¡Ay, por Dios! No miedo pensar que esa gente tan peligrosa Lleva años entre nosotros ¡Calla, puerca! Vivimos con terroristas ¿Te parece más peligroso Dexek Que otras bandas que operan en Londres? ¿Como el Klankely? Bueno, el Klankely puede quemarte la tienda Incluso matarte Pero nunca intentaría volar el parlamento por los aires Ahora tenemos a... No voy a que ¿Dónde coño estamos, tío? ¿Estamos aquí que has sateado de otro? ¿Es seguro usando un seudónimo? Todos deberíais hacerlo ¿Por qué facilitarles el trabajo? Amigo, vale Estamos aquí en la estación ¿Dónde coño estamos, tío? Esto es súper tecnológico ahí Vamos a ir hackeando Chiteando La estación de comunicación parece ser de la ciudad, la verdad Mira que guapo los detalles esos así de las carpetas, ¿eh? Top para el pozo ¡Eh, ahí hay uno! Ahí si es el rubio OMG A ver A ver si encontramos al rubio, gente Ah, ¿no hay más aquí o qué? Solo tenemos estos Buah, vaya panoli Este me gusta ¡Eh! Si soy yo ¡Ja, ja! Pero bueno Se parece a Gordon de... De Batman, tío Me mola mucho este, ¿eh? Y es comisario también, a ver Contrazo policial Menos tiempo Fíjate, es que le han hecho un golpe pegado de Gordon Vaya ¡What the fuck! Está guapo, es que me gusta ¿Qué te ha pasado, pre? Motocicleta privada Nah, demasiado friki Este me ha gustado Tiene una línea telefónica Menos tiempo de detención Del... Pues bonito, ¿no? Vamos a apretar para este, la verdad Me ha gustado Los otros me valen verga Elegir Te damos la bienvenida A la resistencia De resistance Panagiotis Para... Bueno, no puedo cambiar el nombre Vamos a llamarlo Papa, ¿vale? Será el primer miembro de tu equipo De Deathsec Sigue reclutando miembros Para hacer que tu equipo crezca Me gusta Papa ¿Lo he elegido ya o...? Ah, se ha quedado Ya Se ha quedado un poco pilladito Pero no pasa nada Me gusta Papa, ¿vale? Es que el nombre era muy... No sé, muy extraño, ¿no? Tiene toda la pinta de ser italiano No sabe qué era eso Papadopoulos Papus Papas Bueno, bueno Ahí... Madre mía Toma El cochazo, tú ¡Apoli! ¡Apoli! Esa música es en el fondo, tío ¿Qué estás... Madre mía Me estás cantando Vale, ¿me vas a dar la guardia? Gracias Vale, tenemos aquí, ¿vale? El mapita Bueno, a ver si la muchacha Va a hablar despacito, ¿vale? Te enviaré las coordenadas De nuestra última guardia Nos vemos allí Muy bien Panigiotis O algo así ¡Ah! ¿Puedo conducir y todo? Bueno, bueno, bueno Frenar Música Al menos Bueno, bueno Me gusta, me gusta Va a romper, va a romper A ver, a ver No sé ¡Hostia, hostia! ¡Buah, buah! Bonito, me voy a visitar a Sera Conducirla automáticamente ¡Toma! ¡Cuidado, flipao! Ah, es verdad, claro Que aquí se conduce por la izquierda ¡Qué imbécil, tío! Claro, estamos en Londres Es en London Toma, toma ¿Cómo se pita? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale, vamos a ir Vamos a tirar por la derecha, ¿vale? Porque, nada Estamos acostumbrados Vaya, por Dios Estamos acostumbrados a ir Bueno, el autobusero Chaval ¿Qué tal día, hombre? Estamos acostumbrados En el resto del mundo A ir conduciendo Bueno, me he confundido A ir por la derecha Y ahora vamos aquí a Londres El único Bueno, no es el único Hay muchos países que conducen por la izquierda Pero son todos unos repipis, ¿vale? Que lo sepáis ¡Chaval! ¡Que te atropello! No sé a cuál se cambió de canción Pero se va a quedar así ¿Por qué me ponéis el coche blanco? Ah, porque son militares ¡Ah, no! Albion No sé cómo ponéis Lo que dice entrar a la guarida Joder, me voy a meter Parechito más Puerco, ¿no? Por lo que sé Vamos de piloto, mira Toma Me imagino que estará hecho a escala Todo esto Es decir, esto sería como ir por Londres GTC En verdad, no me extrañaré nada, ¿eh? Bueno, es bastante fácil los controles, ¿vale? No tiene ningún sentido Madre mía Todo eso que es Que me aparece en un mapa Eso sí Creo que la música Esperemos que no sea con copyright Por favor, Ubisoft Ya sabéis que Los creadores de contenido Vivimos de esto Y vosotros de nosotros Así que Me voy a dejar aquí esto, ¿vale? Un huevo el coche Apenas Uf, me lo han rayado, tío A ver No Tiene pinta de que Entra para aquí, ¿verdad? Para aquí No ¿Por dónde entro? Míralo, tú ¿Voy a trozar? Creo que sí Podría hacer algo Vale, tenemos que entrar a la guarida El caso es ¿Cómo entramos a esta guarida? ¿Dónde va el flipao? Este, mira, ¿por qué eres chino, eh? Si no te pegaba una zurrapa en la cara, chaval Eh Ah, que me estás hablando Es que se te escucha muy bajo, chica ¡Hostias! Lo siento, caballero Me he confundido, botón Pero bueno Caballero, casi sin querer ¿Vas a pegar en serio? Se te cruza la cara, eh ¿Cómo? Toma Toma, chaval Toma Toma Pero si no te ha tocado, chaval ¿Qué me estás contando? Si apenas te he dado A la Q, vale Ya está ¿Y ahora? Ahora este Eh Girar A tope Bonito Esa es, papá Sube buenísimo Ya está Desbloquear Ya ves A ver, la verdad es que apenas le he tocado Y ha ido un poco ahí como Era un poco pressing cut Vale En plan que tú le, como que haces que le pegabas y se moría Uh, bonito Uh, death sex Guapo no Me ha gustado mucho eso, la verdad Dice ¿Me lo puedes hackear el drone y usarlo como si fuera la tabla del duende verde? Sí Pues me alegro mucho Luego lo haremos si podemos ¿Hay alguien en casa? Panajotis Creo que debo restablecer la corriente Qué guapo es esto, eh Muy futurista, la verdad Interactúa, interactúa Panajotis Papa Potencia auxiliar A tope, ¿no? A potencia Bueno, muchas luces va a mí, eh Registro no de check detectado Identifícate o sellaré las salidas Hackearé tu óptica Y leeré todos los mensajes Toma, chaval Yo estando como una cuba hasta que te mueras de hambre Relájate Sabine me dijo que viniera ¿Sabine está viva? Vaya, qué buena noticia Soy Bagley, el asistente y a super avanzado Y para nada robado de death check Y parece que llevo unos meses fuera de servicio Sí, alguno que otro ¿Por qué no me conectas a la red de death check? Así me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar O sea, podré ponerme al día de todo Vale ¿Dónde es? Arriba, ¿no? Vale, pues vamos arriba para... Activa los servidores de Bagley Vale, porque parece ser que han pasado muchos meses desde... Bueno, desde que pasó toda esa explosión Todos los DDS murieran un poco, bastante Y todo eso, ¿vale? ¡Hackeado! ¡Mira, mira, mira! Sin mirar, ¿eh? Yo no sé por qué está así para el lado, ¿sabes? Si está solo, pero bueno Un poco le gusta llamar la atención, ¿no? Oh no, mamá Súper interesante, de verdad ¿Os dejo solos un rato y hacéis que todo se vaya a la mierda? Bueno, ya que death check no cometió el atentado... A ver si se mueve cuando habla Esto es Bagley, ¿vale? Hay una laguna en mi memoria Después de que Dalton... Bueno, sinceramente yo fui el que desactivó la bomba del parlamento Me falta información sobre lo sucedido después de que me desactivaran Pero deduzco que un grupo de hackers conocido como Día Cero Estuvo involucrado Creo que ellos fueron los responsables de los atentados Y los que inculparon a death check Ven a mi terminal Sabine solicita una videollamada A ver, la verdad es que el personaje se parece muchísimo a Warden, ¿eh? Pero el nombre ahí italiano... Pagetotis, no sé qué, ¿sabes? De hecho, a ver si podemos ver la... ¿Se puede ver esto, gente? No, la biografía del muchacho De este hombre, de este pedazo de crook Porque es idéntico, tío O sea, es muy parecido, ¿eh? Vamos, y por el tema del nombre Si no... Pero ese también podría ser él, ¿sabes? Y por fin se le escuchó alto ¿Día Cero? Él fue atacada por unos hombres de negro Los mismos del parlamento Estaban coordinados No nos dieron tregua Mataron a todo el mundo ¡Cállate, papá! ¡Qué espantoso! ¿Cómo conseguiste salir viva? Huí por el alcantarillado hasta Cánden Un contacto me sacó de la ciudad Y me he estado escondiendo en el norte Eres prudente Tu perfil está marcado como objetivo de alta prioridad En el sistema de vigilancia Incluso con un reconocimiento parcial Te habrían cazado Me temo que la ciudad quiere linchar a Dedsec Obvio Quisiera ayudar Pero sería jugarse el cuello Y me gusta mucho mi cuello Oh, cuello bonito Te aseguro que sé mucho sobre riesgos Ah, pensé que decís sobre cuellos Todo y a todos Todo se reduce a esto Londres está en una espiral de muerte Y si Dedsec no puede detenerla Te aseguro que nadie lo hará La ciudad necesita una resistencia Claro, que tenés en cuenta Bueno, a ver si deja hablar la señora Ahora le digo que no ¿Te imaginas? Me paso el juego Que será mejor empezar Excelente Nuevo perfil registrado Te doy la bienvenida a Dedsec Lo he hecho Tenés en cuenta que Dedsec Vale Ha sido como el culpable ¿Vale? Porque lo han inculpado De todas esas explosiones Muertes y tal Así que obviamente son como súper odiados Sería irresponsable por nuestra parte Enviarte al mundo en pañales Encontrarás el equipo Que conforme el kit esencial De Dedsec en la guarida Mejores de tecnología Punto de tecnología Encontrarás puntos de tecnología Punto de tecnología Tecnología y tecnología Utilizar para mejorar Bla, bla Para tus armas Comprar tecnología en el menú Bla, bla, bla Muy bien, entendido Cracks Pulsa para abrir el menú de tecnología A ver, mira Me hubiera gustado ver el tema De los datos del amigo Eh... Clark No Equipo Tecnología Este, este ¿Cómo se llama? Papado Paulus ¿Qué? Ha dicho No puedo ver la biografía Ah, este Este es lo que me gustaría que gustaba Eh... Bueno, esto no es Asociados John Robinson Bueno, profesión emprendedora Salario 16.000 Bueno, libras Es bonita Eh... Vale, muy bonito La verdad Súper, súper guay, eh Sí, me gusta, me gusta ¿Qué tiene que hacer esta mente? Bueno, compro un nuevo aparato En el menú tecnología Pues, menú tecnología Eh... Vale, un nuevo aparato Un robot araña sigiloso O camuflaje TRA Que voy a ir mi visil a protador Y hace que lo pierdan de vista Este cuesta muy caro Esto más de lo mismo Pues, me obligan a comprar algo Que, que, que Que no me apetece, ¿no? Pues, compramos a la araña Esta pestosa Mmm... Que puede realizar Un otro No es tal Es... Nada Vamos a poner este Va Hace cosa Diferente, ¿no? Es que Una araña Pa' qué, ¿sabes? Editar Vale, editar el esto Equipamiento Ah, encima tengo que quitarme el arma No, no Editar Aparato Vale, vale Este sí Perfecto, ahora sí Vale, ya hemos equipado ese Lo que sea Disponemos de un sofisticado sistema Que oculta vuestra identidad A la tecnología de reconocimiento facial Lo llamamos máscaras Y ya puestos Tampoco os vendría mal Renovar el vestuario O sea, miraos Venga ya A ver, soy guapo, tío Me mola mi vestuario así elegante, eh Mira, se han ido de nuevo Vamos a personalizar a mi agente Smith Digo A ver, a ver Chaquetas A ver, tampoco Venga ¿Cómo le va a pegar esto a los tíos, hombre? What the fuck Eso sería algo bien ¿Pero esto de pago o qué? Oh, oh 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 Grande, Ubi Grande, papá ¿Esto qué es? Uf, este Este mola, eh Oh Caja cuadrada Esto no me sé qué mierda es Madre mía Eh Me ha molado mucho Está cualquiera Me ha molado mucho este, eh A ver, ¿puedo ponersele esto? Equipar Vale, lo he equipado Uf, es que está muy guapo, eh Ese está bastante guapo Voy a ver El armario La tienda Chaquetas Ah, vale El armario es Ah, vale, el armario Vale, vale, vale Vale, esto es lo que tengo ¿Cómo te va a poner esto a mi personaje? ¿Qué es esto? Madre mía Se parece un poco ¿Qué es esto, tío? No, gracias El de por defecto A ver Máscaras Camisetas Es que son muy juveniles Estas, eh O sea, no está De momento muy pensado Para Ver, tío ¡Eh! ¡Hostias! A ver, este A ver, a ver Uf, un pipiolo, eh Tremendo pipiolote, eh A ver la chaqueta Ah, la chaqueta está guapa, tío Es que la chaqueta que tiene Por defecto está guapa, tío Zapatos No, es que a mí me gusta Combinar las cosas bien, tío Y, f, no sé Ah, estas, sí Estas, sí Estas son con guantitos y tal No, no, no Unos guantes, hay guantes No sé, me molan muchos guantes negros Y ahí Ah, gafas y todo Ahí, déjate Tengo unas con las gafas Estas de hister, tío Se han puesto ahora tan de moda Todo el mundo las mierdas Exacto, ¿qué es? Pendientes ¿Cómo haces un pendiente? Si es una cosa voladora Vale, pues en principio ya estaría Esto es la tienda, ¿no? Aquí se compra todo A ver, rostro Ah, mira tú Bueno, estaré muy bien Que pudiese meter en el juego Mi máscara ¿Vale? Mi máscara Mi... Mi mascarilla ¿Vale? Ahí de personalizada mía A ver las camisetas que hay Madre mía, tío Es que mira Mira qué farraguas Cual la camiseta hay por dentro Eres un farraguas, tío Mira esto ¿Pero cómo voy a poner yo Esa camiseta a mi personaje? Ah, pero yo quiero poner mi... Pero no, no Voy a ponerle mi esto, tú Que sí, que sí, crack Vale, le puedo... Por defecto Esta, es que esta está guapa, ¿eh? Esta es otra cosa Aquí ya somos bien faceritos, ¿eh? ¡Cucho, cocha! ¡Uh! Vaya pequi blinder, tú ¿Ya conoces a Connie Robinson? Por supuesto Es la dueña del PAF Y un viejo contacto de Death Check Y además fue campeona de boxeo amateur Ve al cuadrilátero de entrenamiento Para que te enseñe a no encogerte de dolor Cuando alguien te suelte un malporro Se va a pegar yo, chaval El malporro ese Oye, me gusta el personaje, ¿eh? Le hemos puesto así... Bueno, el único cambio que hemos hecho Creo que ha sido los pantalones ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! 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 ¡Denunciame ahora, papá! ¿Ya? Sí, me la he zumbado, ¿no? Le he pegado una tremenda castaña Por si te he pegado en toda la boca ¡Toma! 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 ¿Quieres más? Bueno, me la sabes 24-7, así ¿He fracasado de nuevo? ¡Ah, vale, claro! ¡Toma! ¡Más rápido ese pie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y what the fuck! Vaya tremendote, papu, ¿eh? ¿Cómo es cierto que vengo de R6, eh? La que le he pegado, tú ¡Toma! Que la derrote, dice ¡Eh, cagones! Si está hasta muerto ya No se entera ¡Toma! ¡Toma! ¡Atácalo con fu! ¡Eh, eh! ¡Rematar! ¡Hombre, que sea, remato! ¡Que la mato! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cuidado el demonio! ¡Haztele para ir, tú! ¡Pégale, pégale, pégale! Yo le pegaba, por si acaso ¡Ahora! ¡Pum! Guarda enfunado ¡Funadísimo, vamos! ¡What the fuck! Anda que no tiene motivos para que lo funen ¡Madre mía, tú! ¿Esto qué es? Para escucharlo No me apetece Vale Objeto de vestuario ¡Ah, me han dado cositas! Ah, vale Eso es lo de antes Vale, vale No, que parece que no se ha cargado Y se ha cargado ahora ¿Y esa gente? Ah, que había aparecido Alguien aquí, gente, ¿no? Por toda la cara ¡Otaku, lávate, guerra! Uy, tío, perdón Es el de la guardia ¡Let's go! ¿Qué te voy a decir? ¡Otaku, lávate, guerra! Digo ¿Me lo dan a esta ola? Bueno Igual me lo debería haber dicho antes, ¿no? Pero bueno Ok De hecho Es que no sé por qué me lo han dado exactamente No sé si es porque tengo una edición especial ¿Vale? Tienes una cosa en cuenta Eh... Ah, mira Que es verdad Que estamos aquí A mí el juego me lo ha dado Ubisoft Vale, para que solo lo sabéis Me lo ha proporcionado Ubisoft Así que no sé si tengo una cuenta así especial o algo De verdad Atrás estaba Rubius Ah, ¿le puedo pegar a Rubius? Vamos a verlo Es cierto, estaba ahí entrada a Rubius Ahí está la entrada secreta abierta Perfecto ¿Qué está aquí dentro entonces? A ver Me ha dicho que está aquí Rubius Rubius OMG Vamos a decir que Rubius OMG Nos... Diga un villancico A ver Era por aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Nah, esto no son gente Nah, esto tampoco No hay nada como el miedo para mantener a la gente controlada Nah, no está No puede hacer lo que le dé la gana No está Rubius Rubius no está mal o no está aquí Tenemos que demostrarles que Albion no es la solución Sino el problema Qué guapo, ¿eh? Todos los bichos Necesitaremos información Os estoy pasando dos conjuntos de coordenadas al Optic Gracias, Bacch Subtitulado por Jnkoil